Hola, soy Julieta Piñérez y en mis tiempos libres o de vacaciones me encanta ir a la piscina, a la playa o al campo. Hoy quiero compartir con todos ustedes cuáles son mis infaltables, no solo para cuidarme a mí, sino a toda mi familia. Vamos a empacar. Como muchos saben, el sol, la brisa y el mar debilitan nuestro pelo, por eso es muy importante aplicar mascarillas capilares para devolverle la salud y el brillo, así que esta va. Para proteger la piel del sol, escojo varios bloqueadores solares, uno especial para el tipo de piel de Olivia y otro de rápida absorción para mí. Pañitos, hidratantes, gafas, estoy lista. Conoce más tips y recomendaciones en salud y belleza carulla. Chao. 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 Chao.